¿Qué pasa si te digo que yo no te he olvidado, que no aprendí a vivir sin ti? ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello, que no daría por oler tu pelo mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Es así, si yo no tengo tus besos ya me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí Si me dañan, tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí Si me dañan, tú no eres feliz sin mí Que eres aquí, si no eres tú no es nadie y es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti si me dices que sí Si tú te alejas de mí ya no eres feliz sin mí Si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí te compro Richard Mele Te regalo una casa y en Bebelin gele A vivirnos la movie flow, Nicky y Migniele Como la serie de Patron, somos el topo y el chele Inseparables cómplices apasionados en placer Si te lograra convencer pa' que volvieras otra vez Y dime que no Lánzame un C camuflajeado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Que no daría por oler tu pelo mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos yo me puedo morir Si tú te alejas de mí ya no quiero vivir Si desde lejos se nota que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí A quien engañas tú no eres feliz Si me dices que sí A quien engañas tú no eres feliz Si me dices que sí No daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo